La vida son dos días La vida son dos días y uno el tiempo se llevó En hacer nuevas canciones que calmen esta inquietud Persigue un sueño y aunque no se cumpla tú sueñalo Que ningún carajo te decida por ti que es lo bueno o lo peor Escucha al niño que un día fuiste, sé que nunca creció El que no sabe de prejuicios, muros y de decepción Vive, siente La vida es tan intensa y tan transparente Busca en tu interior Abraza de la vida lo que no se ve que es lo mejor La vida son dos días y yo ya me gasté mis dos En el camino dejé lo que tenía que era un lindo corazón La vida son dos días y esto ya se me acabó Por favor no me traigan flores que en el campo están mejor Vive, siente Vive, siente La vida es tan intensa y tan transparente Busca en tu interior Abraza de la vida lo que no se ve que es lo mejor Y si la vida te golpea con dureza Vive, siente La vida es tan intensa y tan transparente Busca en tu interior Abraza de la vida lo que no se ve que es lo mejor Y si la vida te golpea con dureza Sé valiente y firme y levanta tu cabeza Vinimos a esta tierra pa' vivir con alegría Abraza de la vida lo que no se ve que es lo mejor Y si la vida te golpea con dureza Y si la vida te golpea con dureza Vive, siente La vida es tan intensa y tan transparente Busca en tu interior Abraza de la vida lo que no se ve que es lo mejor Abraza de la vida lo que no se ve que es lo mejor Abraza de la vida lo que no se ve que es lo mejor Abraza de la vida lo que no se ve que es lo mejor